hola bienvenidos a mi canal en este vídeo les comparto cómo hago el pan de vainilla estos son los ingredientes que voy a estar utilizando esta de aquí es una doble receta vamos a estar ocupando 4 barras de mantequilla de 4 onzas cada una 2 tazas de azúcar 8 huevos 2 tazas de leche 2 cucharadas de vainilla 3 tazas de harina todo uso y por último 2 cucharadas de polvo para hornear y una cucharadita de sal y ahora sí vamos a seguir con el procedimiento aquí a mi batidora le voy a estar echando las 4 barritas de mantequilla y las 2 tazas de azúcar voy a batir la mantequilla y el azúcar a velocidad 4 si tienes una batidora de mano pues a velocidad media aquí ya pasaron los 5 minutos así es como se mira la mantequilla como esponjosa y más blanca el siguiente paso es echar los huevos uno por uno echamos uno hasta que se desaparezca echamos el próximo y así hasta que acabemos con nuestros huevos ya que nuestros huevos están incorporados vamos a seguir batiendo por 5 minutos más aquí ya pasaron los otros 5 minutos y así es como se mira nuestra mantequilla nuestra azúcar y nuestros huevos aquí a mis 2 tazas de leche le voy a estar echando las 2 cucharadas de butter vanilla que es el saborizante que yo estoy utilizando en esta ocasión a las 3 tazas de harina todo uso le voy a estar echando las 2 cucharadas de polvo para hornear y la cucharadita de sal voy a prender la batidora en la velocidad más baja voy a estar echando la harina en 3 partes y la leche en 2 partes empiezo con la harina ya que se incorpora le echo la leche la mitad de la leche ya que se incorpora echo harina otra vez la otra mitad de nuestra leche y por último lo que resta de la harina en este momento ya que están incorporados voy a utilizar una espátula para asegurarme que no quede nada en los lados o en la parte de abajo de mi tazón y voy a regresar a batir en la misma velocidad baja hasta que no se mire ningún grumito que eso no tiene que durar mucho acuérdense que si sobrebaten su harina su pastel les va a quedar duro con esta mezcla voy a estar utilizando 2 moldes de 8 pulgadas y 2 moldes de 6 pulgadas estos panes no van a quedar muy altos bueno a comparación como a mí me gusta hacer mis pasteles muy altos estos son unos panes que van a quedar de aproximadamente una pulgada una pulgada y media cada uno los voy a estar metiendo en el horno a 350 grados por aproximadamente 45 a 50 minutos el tiempo de horneado siempre va a depender en tu horno pero ya cuando huela rico te esperas unos 5 minutos lo revisas con un palillo o un cuchillo lo que sea que lo vayas a estar revisando y si sale limpio es que ya está dejo que se enfríe unos 5 minutos afuera del horno y lo pongo normalmente en una bandeja después pongo plástico y lo envuelvo esta vez lo hice encima de este cooling rack no me gusta mucho porque quedan las intenciones o las líneas si lo pongo en la bandeja en donde está plano pues mi pastel queda bien planito bien parejito como sea nada más hay que asegurarnos de si taparlo para que no pierda nada de humedad para que no se reseque y así es como queda mi pan espero que lo prueben y espero que les guste ya saben si les gustó este vídeo no olviden regalarme su dedito arriba y si lo hacen no olviden regresar y decirme como les gustó es todo para este vídeo se me cuidan mucho y los miro hasta el próximo bye